Hola a todos y bienvenidos a un nuevo reto Es así de estas pintas de andar por casa y es que voy a hacer un maratón 24 horas Hoy es martes día 23 de febrero Bueno son las 8 menos 5 pero voy a empezar el reto a las 9 y media Ya me he duchado, quiero cenar para empezarlo ya sin tener que parar Y es que quiero hacerlo porque esta semana tengo 16 tandas pendientes Aunque dos sean mías, pero quiero adelantar ya que el fin de semana me tocará trabajar Y bueno, pues necesito adelantar Y bueno, voy a enseñaros ahora un poquito lo que voy a leer Quiero leer, por una parte estoy leyendo este libro por mi cuenta Estoy leyendo un par de capítulos a la semana Pero se me ha acumulado la tanda de la semana pasada y la tanda de esta semana Con lo cual serían... A ver que os lo diga ahora, cuántas páginas Serían, no son muchas, unas 30 páginas de este Luego, la tanda de las 5 mujeres de Harry Lubenhall Este sobre las mujeres que asesinó ya que el destripador La tanda de esta semana Que a ver cuánto es, esto no lo tengo dividido A ver, sería esto Son unas 75, no 75, no 55 páginas Esto es cortito Luego estoy leyendo en digital también Que me faltaría la tanda de esta semana A ver que os diga el título exacto, eh Que no quiero equivocarme A ver, todo lo que sucedió con Miranda Jav de Javier Castillo Llevamos ya un 55% del libro Que me inclino porque los tengo todos aquí Luego, a ver que tengo el listado aquí No me vaya a confundir A ver dónde lo tengo De la isla de los prodigios Tenemos que leer la tanda de esta semana Que es esto Son unas 55 páginas Luego tenemos también Bueno, el de Miranda Jav que ya os lo dije Tenemos que empezar el de Lavia De Stephen King Este está descatalogado Solo lo podéis encontrar de segunda mano Y nada, la primera tanda Que son Que sean 45 páginas más o menos 45 Luego tenemos también Otro de Stephen King Eh, no sé si os lo dije en algún momento Pero este año quiero intentar Leerme un libro al mes Bueno, terminarme un libro al mes De Stephen King Ya llevo terminados dos este año Pero bueno, me tocaba ya empezar Y bueno, vamos a leer dos tandas De El pasillo de la muerte La de la semana pasada La de esta semana Son unas 90 páginas Luego tengo pendiente La tanda de la semana pasada De esta semana De Biden Serían dos tandas A ver Que serían unas 100 páginas Eh, a ver Que más saco por aquí Tengo también La tanda de esta semana Del Reino Eterno De Laura López Alfranca Que son Nada, estas cortitas Son 45 páginas Tengo Que leer la tanda De esta semana Del Retorno Que es Empezar libro Que es de Sebastian Fitcher Este creo No sé La segunda parte Del Psicoanalista No lo sé No estoy segura Pero bueno Son unas 50 páginas Tenemos también A ver Donde lo tengo El de la isla De las mariposas Que este creo Que es empezar Tanda Dejadme confirmar Porque ahora Me ha dado La duda A ver Que habla aquí Burrits Si Este es empezar Tanda Que son Unas 40 páginas A ver Que más tenemos Por aquí Bueno La vida invisible De Adi y Laru O como lo queráis Pronunciar Que este Si no me equivoco Es la segunda Tanda Si Que son unas 50 páginas Aproximadamente No es mucho Se me cae la pila De libros Luego tenemos También La flor y la muerte De Iria Geparente Y Serena M. Pascual La tanda De esta semana Que serían 55 páginas No es mucho Tenemos Tenemos también Trono de cristal Que este Es la segunda Tanda Si no me equivoco Si la segunda Tanda Que son unas 55 páginas Y creo que Nada más Porque los demás Que tengo Para este mes Todavía no Empiezan Esta semana Bueno Quiero ver Si me puedo Leer No sé Si todas Estas Tandas O prácticamente Todas Leerme Muchísimas Pero intentar Leer El máximo Posible Y bueno Deciros eso Que empiezo A las nube y media Os traeré Una actualización Me imagino Que antes De irme a dormir Para contaros Que leí Y demás Y bueno Os dejo ahora Que esta introducción Se está haciendo Muy muy larga Bueno Son las 11 y 1 de la noche Creo que ahí lo podéis ver Eh Vengo a actualizar ahora Porque no sé Que leer O si leer Algo Antes Si me paro La cama Ya que al haber Trabajado A noche A noche Dormí Bastante Poco Y mal Pero bueno He leído Dos tandas Con lo cual Voy bastante bien Dos tandas En hora y media He leído La tanda De la música De los prodigios Que ya vamos Por la página 114 Aunque va bastante Pero bueno Por lo menos Ya me leí Esta tanda Y me he leído También la primera Tanda de radio De Stephen King Que llega hasta La página 62 La verdad Es que es un libro Cortito De 274 Si que está genial Llevo Dos tandas Creo que eran De 16 Voy bastante bien No sé que cogeré Para leer ahora Antes de irme a dormir Pero bueno Vamos poco a poco Y ya os actualizaré Bueno Vengo a actualizar Son las 8 menos 10 de la mañana Y anoche Solo leí un poquito Más De Un poquito más Leí el pasillo De la muerte Que tengo dos tandas Y leí hasta La página 20 Bueno Me quedan 30 páginas Esta tanda De las dos En total Me quedan Unas 80 Que seguro Que me lo terminó Perdón Esta mañana Bueno Vengo a hacer otra actualización Son las 11 y 22 Me he leído Las dos tandas Que tenía pendientes El pasillo de la muerte Que son Nada Unas 100 páginas Además el libro No tiene muchas Tiene 380 Pero bueno Otras dos tandas Que me he leído Llevo cuatro tandas Me quedarían 12 Y aún me quedan Varias horas De reto Pero bueno Vamos a ir leyendo Ahora El libro que quiero coger Es el de Viven Que si no me equivoco Creo que me faltaban Otras dos tandas Sí Dos tandas Que serían A ver Cuántas páginas Serían Pues serían Unas 104 105 páginas Todo esto Así que espero Leérmelo en esta mañana A ver qué tal Vengo a actualizaros Es la 1 y 26 Creo que lo podéis ver ahí Bueno He salido a hacer Una Venta Además Y unos recados Pero bueno He empezado Con las dos tandas Que tengo pendientes De Viven Ya voy por la página 80 Me quedarían Unas 80 páginas 80 85 Ahora me voy a preparar La comida Y comer Pero bueno Espero leérmelo Prontito Por lo menos Ir avanzando Que me quedan Creo que son Todavía 12 tandas Con estas me quedaría En 10 Y bueno Yo os iré diciendo Vengo a actualizar Vaya pelos que tengo Son las 6 Menos 2 minutos Y ya me he leído Las dos tandas Que tenía pendientes De Viven Que ya voy por la página 157 Y me quedan Unas 290 Con lo cual Tras dos tandas Leídas Creo que llevo 6 en total Y me quedarían Puede ser 10 tandas 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 tandas Ahora lo que quería leer Porque a las 8 y media Tengo una reunión Sí que seguramente Sí que seguramente Ahí pararé Y alargaré Un poco Más por la noche Lo que dure la reunión Pero quería leer La tanda De 5 mujeres Ya que me dijo Ya que me dijo Las compañías Que es bastante cortita No sé cuánto sería Es esto Serían unas 55 páginas Nada más Esto es En una lectura En una lectura conjunta Y luego quería leer Las dos tandas Que tengo por mi cuenta De naturaleza muerta Que sé que os lo había dicho Cuántas eran Pero no me acuerdo Pero bueno Serán unas 30, 40 páginas más Y así adelantaría Tres tandas Antes de la De la reunión Que es dentro De dos horas y media Espero que me dé tiempo Ya veremos Actualizar Son las Ocho y tres De la tarde Como todo La reunión A las ocho y media Por eso vengo a actualizar He leído La tanda Que tocaba De 5 mujeres De Harley Lubenhall Y bueno Vamos más o menos Por la mitad Del libro Por la página 233 Y tiene 425 Así que un poquito Más De la mitad Llevamos Y también me he leído La primera De las dos tandas Que tenía pendiente Si a nivel personal Del libro De naturaleza muerta De Douglas Preston Elie Concher Como os decía No me acordé ayer Al empezar el reto Que tenía Esta reunión Hoy Ahora las ocho y media Con lo cual Como os dije Voy a acabar el reto Si aún me vaya a la cama Que igual es Una hora Hora y media más Lo que sería la reunión Y bueno Espero Leerme la otra tanda Que tenía De este pendiente Y leerme otra tanda Más Aún no sé De qué libro Seguramente El de Miranda Haft No porque es en digital Y ese lo puedo leer En el trabajo En datos Que tenga libre Pero bueno Aún no sé Cuál otro escogeré Pero yo estaré La próxima actualización Son las 21 1.56 Vengo a actualizar Aún leeré Aún leeré un poquito más Antes de ir a dormir Pero bueno Me he leído la otra tanda Que me faltaba De naturaleza muerta Así que me quedan Creo que son Siete tandas Y espero Leerme otra Antes de irme a dormir Son las 11 Me quedan Me quedan solo 6 tandas Para este fin de semana Así que genial Unas 440 páginas No es de las veces Que más he leído En un maratón Pero bueno Ha estado bastante bien Ya que me ayudaba muchísimo Ponerme al día Con tandas atrasadas Libros que se habían retrasado Lo que os decía He leído 10 tandas Me quedan 6 Estoy súper mega contenta Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí